Desde hace más de seis meses, la vida del señor Secundino Vázquez cambió por completo, luego de ser atropellado por una camioneta que lo dejó incapacitado por tiempo indefinido. Fue en el mes de agosto del 2020 que Secundino acudió con su motocicleta a una gasolinera ubicada en la calle Palmin en Solidaridad, para cargar combustible, cuando el conductor de una camioneta lo impactó. Pero pese a que se interpuso la denuncia correspondiente, lo citaron solo un par de veces, y el conductor de la camioneta con placas SKD-559A quedó en libertad sin hacerse cargo de nada. Yo vine atrás, pero ya no alcancé a pasar cuando venía a la camioneta y no estaba alto, fue cuando me aventó. Que arreglaramos ahí, que me daba para las copias y ya. A sus 59 años de edad y con su pierna destrozada, su único deseo es poder volver a caminar sin los tornillos que tiene en ella y regresar a su trabajo donde hacía piezas para climas. La situación afectó el trabajo de su esposa, quien ahora tuvo que dejarlo para cuidar de él. Nos cambió la vida por siempre, porque hasta pañales le tenía que poner yo, hacer gastos en pañales y estarlo ayudando, bañarlo y todo. O sea, nos cambió la vida por completo. Sin embargo, los gastos continúan elevándose, al igual que el dolor en la pierna de don Secundino. Pues para el señor que lo atropelló estuvo bien, porque para él no se está haciendo responsable de nada, una y otra, pues gracias a Dios él tiene seguro, porque él lo fue primero que luego le dijeron a él, este, ¿tiene seguro? Y le dijeron que sí. Él dijo que sí, dijo, pues no. Pues vámonos allá y ahí fue donde lo operaron. Sí, duele, ¿cómo no? El pie estaba completamente destrozado. A mí me dijeron, seguro, me dijo el médico, que íbamos a batallar unos seis meses. Pero pues ya son seis meses y aquí estamos todavía. Por lo que pidieron a las autoridades retomar el caso y así pueda hacerse justicia. Con imágenes de Eduardo Huerta, Telediario Miranda Arias.